bienvenidos a dejar de preguntarme cómo se juega sentate y aprende hoy top gram otra de las nuevas incorporaciones al canal de twitch básicamente es un tangram así como el catamino es un pentomino esto es un tangram el tangram es un juego es un juego matemático creo que es lo enseñan en geografía todos lo conocen está integrado por siete piezas dos triángulos grandes dos triángulos chiquitos un triángulo mediano un paralelogramo y un cuadrado y para no quedar como un ignorante voy a hacer esto voy a leer acá son si un para lograr un paralelogramo romboide para lograr romboide loco no se llama para eso es un romboide bueno disculpame acá está tu perfectísimo romboide bueno al igual que cinco ladrillos del catamino todo tiene una lista de niveles de dificultad como esto varias formas para hacer esta es la edición en figuras y objetos en el que vamos a obtener árboles armas casa candelabro arbolito carrito tetera bueno cosas de la vida cotidiana objetos y formas también está obviamente la forma geométrica del cuadrado que muchos creerían que es la más fácil que está buenísima y cuadrada me cago a risa fue la más difícil de todas nos costó cuando fue tres horas pero está el vídeo está subido obviamente acá youtube de uno chanel y acá dejó el cuadrado y también aquí no y ya me acuerdo de memoria como es básicamente es así está ahora acá en los tiempos grandes iban juntos después de la te regalo la resolución por si no sabías cómo se hace ahora acabas de aprender más cerquita más lejitos saben que acerca la seña de cerca es así y lejos así hay gente que decida hacerlo de otra forma pero bueno ahí vamos 1 2 3 y acá está 100% resuelto el cuadrado ahí va bueno nada ese fue el top gram es un tangram del otro lado tiene las respuestas así fue como lo pude hacer tan rápido porque la verdad no me acordaba cómo se hace todas las respuestas del otro lado no pienso ver este vídeo porque no quiero ponerme las respuestas lo estamos haciendo en twitch todos los días por los films unite hacetelo compratelo se consigue por todos lados no te preocupes vas a poder hacerlo a la par junto a mí y ver si puedes ganarme al igual que los otros juegos eso fue todo sentarte y jugar wow 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 Gracias.